Y en el fondo Héctor Miguel Celada que ya atajó un pénalty en las finales a Gustavo Vargas Que le atajó un pénalty a Cisneros en la primera vuelta del campeonato en la segunda fecha Solo que Dorantes lo repitió, le conoce bien el estilo Vamos a ver, vean Alberto Guerra Momento de gran tensión Cisneros preparando, silencio, cámara, acción Celada la tiene Celada, dorme, 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 dorme Celada Y vean esto El estadio Azteca es una sucursal del manicomio Un auténtico portento de guardameta